Hola amigos, bienvenidos aquí al Estilo García y pues estamos levantándonos para alistarnos e ir a las escuelas respectivas. Aquí les muestro que todavía tenemos unas poquitas tortillas de harina que hizo mi hermana en días pasados. Entonces les voy a dar de desayunar a mis hijas. Les voy a hacer una quesadilla de queso. Y les voy a servir un platito de frijoles negros con caldito para que lleven algo pesadito en su estómago y puedan comenzar bien el día. Ya les serví un platito de frijoles con caldito. Y por aquí estoy intentando hacer unas quesadillas pero las tortillas se pegaron. Yo creo que las pusieron calientes y miren, salen pedacitos. Pero así con lo que pude, les estoy haciendo una quesadilla de queso. Y bien amigos, estas son parte de nuestras compras de esta semana. Bueno, unas cosas las compré en el neto y otras en la tiendita de por acá, por mi ranchito. Pero les voy a decir qué compré y cuánto fue el costo. Nos compramos un paquete de papel higiénico. Este nos costó $19.90. Hay otro más gordito de $28.50. Pero pues, ahorita la patria anda pobre. Necesito papel que no me salga tan caro. Este sale más o menos bueno. $19.90 a $20 pesos. Ahí en el neto. Dice que me estuve trayendo dos detergentes arcoiris. Definitivamente sí me gustó este arcoiris. No es de un kilo, es de 900 gramos. Y este tuvo un costo de $19.50 cada bolsa. Entonces, necesito lavar cobijas esta semana con la ayuda de Dios. Quiera Dios que me alcance, pero honestamente lo dudo. Pero bueno, $19.50 cada bolsa de detergente. También me traje un blanqueador de este. Este me estuvo costando $7.90, si es de un litro. Pues no les voy a decir que sale excelente, pero pues, para salir del paso, aquí está. Y también de ahí del neto, me traje esta bolsa de arroz, que no es de un kilo tampoco. Es de 900 gramos. Este costó $15 pesos. Nunca lo he probado. Será la primera vez. Ya les diré qué tal. Mis productos terminados. No les he hecho el video de productos terminados. Ya de la tienda me traje una bolsita de galletas que a mis niñas se les antojó. Esas deliciosas. Yo quería de las de chispas de chocolate, pero estas niñas trajeron esta. $20 pesos. $20 pesos. Me traje un downy, porque ahí en el neto no había suavizante. Entonces ya acá por fuera, este me lo vendieron en $20 pesos. Huele bonito, pero es poquito. Miren, es 730 mililitros. Es poquito. Nada más me alcanzará para una lavada. Pero bueno, ahí está. Me traje un kilo de huevo blanco, porque este le dan un poquito más económico que el San Juan. Ese me lo dieron en $33, el San Juan en $35. Por $2 pesos dirán ustedes cuál es la diferencia. Pues quién sabe. Pero aquí está. Me traje este kilo de huevo. Me traje este plátano, que fueron $10 pesos. Yo siento que no es ni un kilo. Cada plátano me lo dieron en $2.50. Pero me cobraron $10 pesos por este plátano. Me traje unas zanahorias y unos limones, que no me acuerdo cuánto fue. Creo que fueron como $10 pesos o $15 pesos entre los dos. Esto ya no me acuerdo mucho cuánto fue. Y para las tortas de esta semana traje cuatro bolillitos y se nos atravesó un pan de muerto. $28 pesos. De los tres panes, el de muerto estaba en $7 pesos. Y el bolillo ya no me acuerdo. Pero fue algo así de $28 pesos. Estas fueron mis compras de esta semana. En el neto nos estuvimos gastando $81, $80, $82 pesos. Ya después les dejo sumado todo lo demás. Cuánto me gasté en este día. ¡Ay! Me faltaba mostrarles algo que vengo bien contenta. Miren. Un sacapuntas. Había visto una amiguita de otro canal que nos presumía su gomota. Hacía una goma grandota bien curiosa. Pues yo les presumo mis sacapuntas. Vean. Bien bonito. Nada más que este es para cocina. Este es para sacarle punta a la zanahoria. Supongo nada más. Pero ya por eso ya traje mis zanahorias. Vamos a ver qué tal funciona. Este me estuvo costando $30 pesos. Ya nada más por... Pues nada más por gastar definitivamente. Pero es que se veía bien curioso. Ya luego lo... Lo... Este... ¿Cómo se dice? Lo vamos a usar a ver qué tal. Y amigos. Esta es otra parte de las compras de esta semana. Estas son del Chedraui. Esto es de aquí de la verdulería. Porque al ratito con la ayuda de Dios voy a hacer un arrocito. Traje cuatro jitomatitos y tres pesos de cilantro. Tenía que pasar la moto ahorita. Cuatro jitomatitos y tres pesos de cilantro. Me cobraron 15 pesos de el Chedraui. Compré. Dice que un suavizante... No. Detergente 1, 2, 3. Este es un kilo 100. Y me lo dieron en $26.90. He probado el 1, 2, 3. Y sí me ha funcionado. El Roma sigue en $29. Entonces ahorita me estoy yendo por los más... Más económicos. $26.90. Un suaviter de este. De un litro. Este me lo dieron en $15.90. $16 pesos ya casi. Es un litro. Me toca lavar cobijas. Entonces estoy buscando suavizantes. Me traje un clarasol de la marca Chedraui. De un litro. Este me lo dieron en $11 pesos. No es cierto. $7.31. No es de un litro. Es de 920 mililitros. $7.31. Me traje también un limpiador de pino del marca Chedraui. Este sí es un litro. $11 pesos. Me he estado gustando este. Me traje un jabón líquido para trastes. $19.90. Se me va bien rápido a mí el jabón para trastes. Pero últimamente mi mamá ha venido muy constantemente y me ayuda a lavar los trastes. Y se acaba más rápido mi jabón. Yo no le digo nada. Nada más la veo. Pero sí, se me acaba bien rápido mi jabón. Y más si mi mamá me ayuda. Por eso prefiero que no me ayude. Porque se le acaba bien rápido. Este es de $19.90. Un jabón de pasta. Grande. $15.35. Este sí me dura toda la semana. Pero les digo que ahorita me toca lavar cobijas. Y se me va mucho más rápido el detergente y todo el producto para lavandería. Y me traje también un shampoo. Este casi no me gusta. Pero el que a mí me gusta, que no recuerdo cómo se llama. Estaba en casi en $40 pesos. Y este en $29.90. Entonces pues $10 pesos. Ni modo. Me traje este. $29.90. Del Chedrawe. Nos estuvimos gastando la cantidad de $126.26. Más aparte de $15 pesos de esto. Como $145 o $146 pesos más o menos. Entonces. Ya si voy comprando más cositas. Aquí se las voy agregando. Y bien amigos. El día de hoy. Pasé una visitadita así rápida. Rápido otra vez. Al Chedrawe. Después de dejar a mi niña en la escuela. Y del Chedrawe me traje solamente esto. Sigo con mis compras semanales. Y pues bueno. Yo no pensaba hacer. Ni pasta. Ni carne. De pollo. Porque pues tenía por ahí. O tengo lentejitas. Pensaba yo hacer de comer eso. Pero mi papá. Me dio $100 pesos. Y dije aprovecho. Tienen ganas de espagueti. Les voy a hacer una pasta. Ustedes disculpen el ruido que se escucha. Están trabajando en la casa de aquí al lado. Y pues les he dicho que mi mansión es provisional. Son cuartitos de lámina. Entonces se escucha horrible. Horrible, horrible. No cesa los golpeteos. No sé qué estarán haciendo. Pero están trabajando. Pensé que habían tenido compasión de mí. Se habían callado. Pero no. Bueno. Traje dos bolsas de espagueti. Esta. Me la dieron en $15.20. Y es de 450 gramos. Será la primera vez que la pruebe. En realidad no sé qué tal esté. Y me traje una chiquita. Para que fuera casi el medio kilo. Porque pues aquí comemos. Cinco personas. Tres adultos. Y dos menores. Pero me tiene que durar unos dos días. Más o menos la pasta. Me traje esta chica también. En $6.20. De 180 gramos. Y me traje una crema al pura chica. Esta estuvo en $16 pesos. Ya de aquí arriba. Me compré. Seis muslos. Estaban grandes. Y fueron $83 pesos de los muslos. Los pollijos. Otra vez al piste. Porque mis hijas les llenan el traste. Por más que les digo no se los llenen. Porque los pollos se meten al traste. Y empiezan a tirarlo todo. Pero no me hacen caso mis hijas. Y todo lo tiran. Miren. $10 pesos de alpiste. $8 pesos de una cabeza de ajos. Compré un cuarto de queso panela. Este es de chilchota. Y compré $15 pesos de jamón de pavo. Este no pregunte qué marca era. Se me olvidó. No conté. ¿Cuánto es? Y en todo esto. Me gasté $181 pesos con $40 centavos. Y no compré verdura. Va a ser una comida loca. Porque ahorita ya se me hizo bien tarde. Y tengo que apurarme. Entonces ya no alcancé. Más bien se me fue el avión. No jale un brócoli. Unos nopales. Pues ya mañana con la ayuda de Dios. Coser unas lentejitas. Y me toca venir por. Me toca venir por los útiles de mi hija. Me encuentro el caminito. Pero por acá veo que hay DIF. Pero es de otra localidad. O sea es de otro municipio. No sé si igual me brinden la ayuda. Porque si me recomiendan. Que sea un DIF. Y veo que hay un DIF. Pero ahorita que recoja los útiles escolares. Voy a ir a preguntar. Chispas. No veo a nadie. Ah ya vi. No me gusta ser la única mamá. Creo que llegué temprano. Pero bueno. Ah. ¿Por qué me están? Llame y llame. Me toca esperar. Porque la cita es a las nueve. Y llegué como diez minutos antes. Está bonito el paisaje. Pero. Dejenmeme a formar. Y ya voy a dejar de grabar. Porque me da mucha pena que me vean grabando. Adiós. Y vean amigos. Ya llegué de. Recoger los útiles. De la secundaria. Pues el material de la mochila. Básicamente sigue siendo el mismo. Sé que muchos de ustedes ya recibieron sus útiles. Pero acá con mis hijas. Apenas. Apenas la de la secundaria. Porque la de la primaria todavía no. Y las mochilas regresaron a esta parte. Pues un poquito más. De utilidad. Porque las de la. El año pasado. No me gustaron mucho. Era como tapa. No sé cómo. Bueno. Pues vamos a averiguar. Que trae nuestra mochilita. Yo me acuerdo que antes nos daban más cositas. Y ahorita como que ha ido. Mermando. Miren. Ya le metí tijera. Y para empezar. Trae. Un cubrebocas. Ah. Son dos cubrebocas. Son dos cubrebocas. Son dos cubrebocas. Que traen sus instrucciones. Y trae nuestros colores. Que ya sabemos que son de los mapita. Nuestros doce colorcitos. Así empaquetaditos. Aquí están nuestros doce colores. Pues sabemos que son sencillos. Pero en determinado momento. Si nos llegan a servir. Contiene tres. Cuatro bolígrafos. Nos sacan de un apuro. Cuatro bolígrafos. La lapicera. Pues sencilla. Pero igual. Cuando nos toque lavar lapicera. Así que no tengan que llevarse a la escuela. Pues está. Solo que las letras están bien grandes. Botas. Pero bueno. Aquí está la lapicera. Cuatro lápices. Métrico. Nuestro adhesivo. Nuestra regla de 30 centímetros. Esta es como un tipo agenda. Único que me gusta todo esto. Es que huele bien rico. Ay. Huele a nuevo. Y por último. Tres libretas. Yo me acuerdo que antes mandaban por menos cuatro o cinco. Una de cuadro chico. Son de cien hojas. Una de cuadro grande. Y. Otra. De raya. Y listo. Este es todo nuestro paquete. El estado de México para la secundaria. El estado de México para la secundaria. Sigo esperando el de la primaria. Hasta aquí dejamos este contenido. Hasta aquí dejamos este contenido. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Por favor. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Hasta pronto. ¿Por qué. La vez. Jiménez. Hay.